Bueno, la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala creo que ha sido una institución que hoy por hoy más que nunca está haciendo aportes importantes para enfrentar la impunidad y creo que la CICI puede permanecer el tiempo que los guatemaltecos decidamos y en el tiempo que nos pueda dar aportes importantes y el traslado sus capacidades, creo que tenemos que reconocer que en esta coyuntura especial necesitamos una institución de esta naturaleza, sin ella no hubieran podido enfrentar los casos que hoy están en vigencia en el país PubliNews lo más importante de las noticias un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas